Aquí está Alismo, da pasión y dice Margalomastro El capo de la guitarra Sabatito, sabatito, sabatito Ya estoy aquí otra vez A la vueltita de la esquina Lo viste amigo y cantaremos, cantaremos Con la cenar a la salida, claro que sí Sabate a ti con un vistito Ya estoy aquí otra vez A la vueltita de la esquina Provincia, meto y cantaremos, cantaremos Sabate a ti con un vistito ¡Ajó! ¡Otesina! 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 ¡Vamos, vamos, señora Sabina! ¡Y sabatito, y sabatito, y sabatito, y sabatito, y sabatito ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Otesina! 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 ¡ ¡Con los sonidos de México, chicos! ¡Viva, remolsa, ya remolsa! ¡Firmaciones, arriba! ¡Producciones! ¡Eso! ¡Gracias, chicos, gracias! ¡A sonido y luces! ¡Rima! ¡Muédase! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Muédese, nosotros debemos! ¡Ahora! ¡Muédese! ¡Muédense, arriba, kämpas! ¡Muédese! Cantemos, veremos todos, provincia, mi amor y darte una vueltecita Como me gusta que te mueves La ponés arriba, se te ríos Cantemos, veremos todos, provincia, mi amor y darte una vueltecita Como me gusta que te mueves ¡Sentando, sentando! ¡Ay, ay, sentando, sentando! ¡Ay, ay, sentando, sentando! ¡Ay, ay, sentando, sentando! ¡Eso! ¡Vamos, chiquita, mi amor! ¡De una cerita! ¡Eso, eso! ¡Vamos, chiquita, mi amor y darte una vueltecita! ¡O sea, se bailan los diversones! ¡Abaja! ¡Sontando! Y estoy aquí otra vez A la puertita del esquino, provincia, mi amor y gana de vos, baila de vos Zápatia, mi amor y darte una vueltecita Y estoy aquí otra vez A la puertita del esquino, provincia, mi amor y gana de vos, baila de vos Zápatia, mi amor y darte una vueltecita Una y otra, un besito, una y otra, un besito Con su besito, con su besito, con su besito Ahora Sopata, 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 Sopata Hay patrimonio, aquí así, con su besito Con su besito, con su infierno, yo linda besito El matrimonio, aquí así, con su besito Se enamorase, con su infierno, yo linda besito Mientras una santa, un besito, puede ser casada, unirada Yo linda besito Mientras una santa, un besito, puede ser casada, malatada Yo linda besito Y todo el mundo Soltando, soltando Ey, ey, soltando, soltando Ey, ey, soltando, soltando Ey, ey, soltando, soltando Eso Sube y llegó Arriba, arriba, arriba De pasión, otra boleta Sopata, 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 Sopata Quiero dejar a ser vecinos, tío, tío En qué momento me equivoque para sufrir con hora Yo linda besito Yo linda besito Como quisiera, vuelva a pasar con hora Yo linda besito Ahora, muevan, muevan, muevanse Así, 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 así Patitos aquí, patitos acá, patitos aquí, patitos acá El matrimonio había sido sin amorecer con mi perro, yo y no me sirvió El matrimonio había sido sin amorecer con mi perro, yo y no me sirvió El matrimonio había sido sin amorecer con mi perro, yo y no me sirvió El matrimonio había sido sin amorecer con mi perro, yo y no me sirvió ¡Eso! ¡Eso! Cuando me dicen, dime, dime el corazón, si encontraste otro amor, pero mejor que Dios ¡Claro! 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 Lo dudo, lo dudo, lo dudo ¡Ay! 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 Dime si encontraste, otro amor mejor interior Que me hace contar, si oye a mí de verdad Hasta mi vida es feliz, solo porque eres feliz Dime si eres feliz, no has podido olvidarme Deja contigo mi amor, dime de tu corazón Que no me piensas más, yo sé que tú eres por mí Deja contigo mi amor, tú te quieres volver a mí ¡Glupetita! 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 ¡Cuánto dicen! ¡Cuánto dicen! ¡Qué va a ser! ¡Por llorar! ¡Por sufrir! ¡Por tu margen como mujer! ¿Dónde están los hombres? ¡Que han llorado por una mujer! ¡Así como Scanner! ¡Así como tú! ¡Oye! ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si uno se va, si uno se va, ¿cuántos van a venir? ¡Bien! ¡Para que sí! ¡Ven! ¡Para que sí, señores! ¡Chicas! ¡No sufran! ¡No lloren! ¡Mejor saludos a todos ustedes! ¡Eso, chicos! ¡Vamos! 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 No negaste los dos Yo sin vergüenza No negaste los dos Yo sin vergüenza No se acercan tanto, no se vergüenza Ya ni a los bebé, ya se te acaban de dar Ya ni a los bebé, ya no voy a estar ¡Un saludo! ¡Súbate! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Eso! ¡Hazte más una paquita que lo haces! ¡Eh! 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 ¡Súbate! ¡La adoración, fam査 Sports! ¡Historia de Sancia! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Coce! ¡Yo te alegro!juzo ¡Yo te alegro que salga ¡Súbate! ¡Yo te alegro que salga ¡Yo te alegro que salga Ya te alegro que salga ¡Súbate! Ya no vales nada No tenés el manto Yo no soy pergunteza No tenés el manto Yo no soy pergunteza Y dañan este manto Y hasta el que va a morir Y dañan este manto Ya no vales nada Oye, me aceleran así Más, 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 más Su, su Pero sí ¡Eso sí! ¡Sopla, no! ¡Sopla, no! ¡Sopla, no! ¡Sopla, no! Gracias a Solido y mucha estima Y en el programa tenemos Adrión Producciones Gracias, Diego Gracias, gracias, gracias ¡Ahora es de Prusa! ¡Muchísimas gracias! Maravillosa Que ya está ahí Por el fondito bailando Pero que sí Hacemos una pausita De 5 minutos Y nada más Y nada menos Ya se viene La otra agrupación Vuelta en una hora Gracias Permiso Salud con la chelita Salud con la cervecita ¡Gracias!